Para mí, la ZAL es un punto estratégico y es una manera de entender la ciudad. Es el punto de conexión de dos eixos, para mí, fundamentales de cara al futuro. Que tiene que ver también la pacificación del tránsito de la carretera que va al Saler y tiene que ver con la viabilidad del Parc Natural de la Albufera. El Parc Natural de la Albufera, justo antes, se están netejando todos los baixells que van al port. Si tú multipliques por cuatro la capacidad del port, se multiplicaran por cuatro los baixells que van del Parc Natural de la Albufera. Si no son capaces de ver la ciudad a nivel global, y tendremos muy claro qué es lo que tenemos, continuaremos dejando pasar pequeñas cosas, como que los baixells se netejen del Parc Natural, como que esa carretera continúe a unas velocidades absolutamente inassumibles para un núcleo urbano. Una entrada de camiones, cuatro veces la que tenemos ahora, una zona industrial dentro de la ciudad, y estamos plantejando continuar en una autovía dentro de la ciudad. Para mí, esto es ciudad. Para otros, esto no es ciudad. Para mí sí que es una prioridad, porque creo que nos va el nuestro futuro y el nuestro modelo en esto. Gracias. 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 Gracias.